¡Hola, hola! Hola, mi nombre es Sofía Cáceres y hoy quiero acompañarlos durante algunos minutos para que exploremos juntos el concepto de autoestima y revisemos algunas estrategias para fortalecerla. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto porque a menudo se confunde con elementos o dos que están asociados. Dentro de los elementos que utilizamos para la construcción de la imagen propia existen dos que son clave, la autoestima y el autoconcepto. El autoconcepto es la pieza cognitiva del rompecabezas que conforma la autoimagen. Está formado por ideas, por pensamientos, creencias e información que tenemos sobre nosotros mismos. La autoestima, por otro lado, es la valoración subjetiva propia. Está relacionada con la parte emocional y afectiva. Entonces, ahora que sé algunas cosas de mí, me gustan, me agrado, eso es la autoestima. Cómo valoramos o evaluamos a la persona que creemos que somos. Ahora vamos a revisar algunas dimensiones que tiene la autoestima. Específicamente hoy vamos a revisar cinco. En primer lugar, tenemos la dimensión física. ¿Me siento atractivo físicamente? ¿Me gusta lo que veo cuando me miro al espejo? Luego tenemos la dimensión social. ¿Me siento aceptado o rechazado por mis pares? ¿Me siento capaz o incapaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales? Luego tenemos la dimensión afectiva. Esa es la auto percepción de características de nuestra personalidad. Es decir, ¿me siento simpático o antipático? ¿Estable o inestable? ¿Valiente o temeroso? ¿Tranquilo o inquieto? En cuarto lugar, tenemos la dimensión académica. ¿Me siento capaz o incapaz de enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar o universitaria? ¿Qué tal es la valoración de mis capacidades intelectuales? ¿Me siento inteligente, creativo y constante desde el punto de vista intelectual? Por último, tenemos la dimensión ética. ¿Me siento una persona confiable, responsable y trabajadora o no? Entonces, ahora que conocemos con más claridad el concepto de autoestima y sus diferentes dimensiones, quiero compartir con ustedes algunas estrategias para fortalecer la autoestima de quienes los rodean. También van a ser cinco. Uno, sean efusivos y claros al reconocer lo que otros han hecho bien. Si alguien no ha cumplido, denle una nueva oportunidad, explicando claramente qué es lo que se espera. Con esto no es nada más una palmadita en la espalda. La idea es ser claro. Elogiar comportamientos puntuales. Número dos, generen un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser escuchado y reconocido. Número tres, y este uno de mis favoritos junto con el cuarto. Use frecuentemente el refuerzo de logros frente al grupo. Elogiemos a quienes nos rodean frecuentemente y de forma sincera. Número cuatro, demostremos confianza en las capacidades de los niños y jóvenes y en sus habilidades para enfrentar y resolver problemas y dificultades. No los coartemos ni resolvamos todo por ellos. Es tentador, pero eso debilita su autoestima, aunque no nos demos cuenta. Número cinco, incentivemos a quienes nos rodean a asumir responsabilidades. Esto no significa obligar, pero demos oportunidades para que otros se den cuenta de las capacidades que tienen. Entonces, demos espacio para descubrir esas capacidades. Lo último que quiero compartir con ustedes es un secreto con el que todos podemos mejorar nuestra autoestima. Más allá de las dimensiones que nosotros ya revisamos, todos nosotros, especialmente siendo cristianos, tenemos la posibilidad de cimentar nuestra autoestima en un fundamento mucho más firme. Nuestra identidad en Cristo. No importa el cuerpo o el rostro que tengamos, si somos brillantes o si nos cuesta entender a veces, si le gustamos a la mayoría o si somos de pocos amigos, todos tenemos la posibilidad de aceptar la identidad que nos entrega Cristo. Y eso es que somos hijos de Dios. Eso más que cualquier otra cosa nos da valor infinito. Entonces, mi llamado es el siguiente. No dejes que tus sentimientos te engañen y te hagan olvidar quién eres. Tú eres hijo, tú eres hija del rey del universo. Y eso te da un valor auténtico para siempre.